Estamos con José Oblú, representación del Club Santa Rosa. ¿Qué te parece este gesto de esta donación de canastas para nuestro pueblo? Buenas noches, sí, sin lugar a dudas. Es un gesto espectacular. Bienvenido sea para todos los clubes, bienvenido sea para que los cuadros tengan conciencia que tenemos que estar todos unidos. Sí o sí tenemos que estar unidos porque tenemos que estar todos para los dos lados. El tema de la pandemia es mundial, no escapamos nosotros. Eso es lo que hicieron este gesto y las ganancias. La verdad es que es espectacular y bueno, ayudar a que salgamos de esto de una vez por todas para volver a las canchas y que el fútbol sea un espectáculo más. En los planteles de Santa Rosa, además de la actividad de esta entrega de canasta, se han acercado a los gurises, hemos tenido comentarios de que se han sensibilizado con algunos de los gurises que menos condiciones tienen. Sin duda, sin duda. Santa Rosa, hablo por el club nuestro, Santa Rosa hace muchos años que se interesa por el jugador, por el jugador del club. Sin lugar a dudas, hace ya cuatro semanas venimos haciendo los miércoles o jueves ollas para todo el plantel. Nos estamos juntando en la chacra, donde tenemos las canchas de fútbol y nos estamos juntando, estamos corriendo, juntándonos y también darle un platito de olla como quien dice que con este frío es espectacular. Y sí, la verdad que Santa Rosa siempre está dispuesto a ayudar al jugador y sin lugar a dudas, ¿qué más lo necesita? Muy bien, con todo esto, ¿cómo crees que va a ser el reinicio del fútbol? Bueno, si bien eso no depende exclusivamente de ustedes, pero ¿cómo crees que se va a ayudar a todos? Sin lugar a dudas, que esto no depende de nosotros, no depende tampoco de los dirigentes. Esto es mundial y ojalá salgamos de una vez por todas. Ojalá nos cuidemos todos, porque esto la verdad es muy serio. Nos cuidemos todos para pronto, como te dije, volver a las canchas y jugar a los fútbol con público, que a veces vos mirás a nivel mundial que están jugando sin público, que para nosotros va a ser imposible debido a los déficits mismos que nos puede dar esa situación. Y bueno, ojalá salgamos de esto y con la ayuda de todos pienso que vamos a salir. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.